Amigos, como les dije, el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, ella es Maya Karuna. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros en el muro, Maya. Muchas gracias, gracias por la invitación y por este espacio y yo feliz de estar aquí. No, bueno, y todos los fans ya están muy emocionados de que estás con nosotros. Por cierto, puedes mandar un saludo y un beso, por favor, para Manu, que te está viendo. Manu. Manu, te mando un beso enorme y un abrazo por allá. Muchísimas gracias, estoy segura de que se va a poner súper feliz. Pero, por favor, platícanos que nos vienes a presentar tu segundo sencillo Adicta al Amor. Sí, bueno, en realidad vengo a presentar tres sencillos. El primer sencillo fue Descúbreme, que hice mi primer video y luego fue Adicta al Amor. Y el último se llama It Feels So Good, que es un cover que hice con una brasileña. Y bueno, ahorita que vamos a Brasil, entonces se va a poner bueno. Se va a poner buenísimo. Y por cierto, también en Adicta al Amor tuviste una colaboración importante de un DJ. Mora Brami y también la de It Feels So Good. ¿También está ahí? Me la hizo Spinning Cortez y Maura Brami. No, bueno, pues... Son DJs reconocidos mundialmente y la verdad estoy feliz porque he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy importante y acabo de estar en Electric Planet. ¿Ah, sí? Le abrí a David Guetta y a Empire of the Sun. Y no, imagínate, la gente, 40 mil personas. Esto con mi show de DJ. Ahorita te voy a presentar más con... Que también lo hago en mi show de DJ, pero ahorita a ver qué les parece. Sí, porque tienes tus dos shows, uno donde cantas con tus bailarines y el otro donde eres la reina Electro Queen. Electro Queen y además también traigo músicos a mis hermanas que también como invitadas especiales. Me gusta hacer, además de mezclar, me gusta siempre presentar performance. ¿Estás preparando algo también con tus hermanas? Sí, tributo a las grandes divas, 7, 15 y 22 de mayo en el Voilá, para que toda la gente vaya. Les va a encantar este show. Es un homenaje a las grandes, grandes cantantes como Aretha Franklin, Joseph Stone, Alicia Keys, Barbra Streisand, Dana Summer y somos nuestras, mis hermanas y yo. Y la verdad es que les va a encantar este show, está increíble. No, pues la verdad es que va a estar súper bien. Son grandes artistas ustedes, la verdad. Gracias. No se lo pueden perder. Facebook, tributo a las grandes divas para que ya chequen todas las fechas que vamos a tener y para que estén más informadas. Perfecto, Maya.